Primeros días La verdad que me he sentido muy cómodo, me han recibido de la mejor manera tanto a la gente, lo directivo, el cuerpo técnico y por supuesto a mis compañeros Primer gol Sin duda que me da confianza para entrar en el esquema que me pide el técnico pero tampoco sirvió de mucho porque perdimos y nos fuimos tristes por eso así que mañana tenemos una linda revancha para empezar a ganar Poco descanso Terminé allá, la semana ya estaba acá laburando con mis compañeros y bueno, el primer partido no jugué y ya el segundo me tocó en un partido difícil y me tocó hacerlo, así que tranquilo, ahora ya mañana otro partido así que ya cambiando el chip para estar a las órdenes del cuerpo técnico El municipal Pérez Enedón La verdad que me encontré en un club ordenado, tranquilo, con el apoyo de toda la gente de mis compañeros, así que la verdad que muy ilusionado de mañana a ganar para empezar a demostrar lo que es este equipo Según datos de la UNAFUT, Azcurra es el delantero 20 que juega con el municipal Pérez Celedón y el gol contra Zapriza fue el 100 de los generaleños contra los morados